El Ecuador es un país con profunda vocación pacifista, pero igualmente estamos decididos a defender la integridad territorial de nuestro país. Juan Manuel, Pedro, Carlos, soldados, pueblo y pueblo a luchar con pasión, la justicia retumba en los hombres que defienden a nuestra nación. Nuestra patria es de brazos abiertos, integrada a soñar por la paz, soberana en su ayer, en su tarque, en su fe, porotillo, plantanillo, camberín. A flor de tierra el balón, un uniforme empapado de amor, y la conciencia de miles de hermanos para guardar su calor. Y la conciencia de miles de hermanos para guardar su calor. Paquilla, historia, leyenda, heroica razón. Paquilla, historia, leyenda, de muños en alto, heroica razón. Nuestros muertos caen tan temprano, nuestra sangre cae tan temprano, nuestro ser indivisible, nuestra unión es nuestra verdad. Paquilla es un hombre en la historia, de dignidad que nunca morirá. Paquilla es un hombre en la historia, de dignidad que nunca morirá. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Raden francesa Raden francesa Gracias.